La Asociación Hijos del Sol invitan a la Expo Titicaca 2009 de productos turísticos sostenibles y de calidad al II Congreso Internacional de Turismo Rural Comunitario, 8, 9 y 10 de octubre del presente año en el lago Titicaca, Puno, Perú. Dentro de este Congreso Internacional se desarrollarán presentaciones de danzas autóctonas de la isla Amantani, productos turísticos sostenibles, ponencias, ritual andino de dualidad energética, declaración oficial del ritual de Capac, Pachatata y Pachamama Raimi, peña folclórica y noche mística con Yatiris, visita a principales atractivos culturales y naturales de Amantani. La Asociación Hijos del Sol y Red Comunitario de Turismo Sostenible y Vivencial en Comunidades Andinas Amazónicas del Perú te invitan a Expo Titicaca 2009.